Solemos asociar el cambio climático con las emisiones de dióxido de carbono o CO2, pero si te dijera que existe otro gas que tiene el potencial de atapar en la atmósfera 80 veces más calor del sol, se llama metano y es el segundo gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera. Se genera por condiciones naturales o por actividades humanas y ¿sabías que la inadecuada gestión de los residuos sólidos es la tercera causa de emisiones de metano en el mundo? Los residuos sólidos de alimentos y otros desperdicios orgánicos, al descomponerse en los sitios de disposición final, generan estas emisiones. Según el Hub de Residuos y Economía Circular administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2021 en América Latina y el Caribe se generaron más de 230 millones de toneladas de desechos y 345 millones de toneladas de gases de efecto invernadero derivados de esta actividad. Por ello, en octubre de 2023, el BID aprobó la iniciativa Too Good to Waste para mitigar las emisiones de metano generadas en la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe con el apoyo financiero del Global Metam Hub y del Fondo Multidonante Aquafond. El BID busca la mejora en la gestión de los residuos sólidos y el avance hacia una economía circular para así contribuir en la disminución en al menos 30% de las emisiones de metano en las operaciones de residuos sólidos financiadas por el Banco para el 2030. Too Good to Waste incluye la estructuración de proyectos financiables de gestión de residuos sólidos con resultados concretos en la reducción de metano, la generación de instrumentos financieros y el apalancamiento de ingresos para proyectos de manejo de residuos, el monitoreo y verificación de la mitigación de las emisiones de metano y el fortalecimiento de capacidades y difusión de conocimiento sobre este gas de efecto invernadero. El BID y los socios de Too Good to Waste te invitan a apoyar esta iniciativa para que la región logre la eliminación de las emisiones de metano por causa de los residuos generados en la actividad humana y tengamos un mundo más limpio, verde y sostenible.